Miren, esto es uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido el gobierno del presidente. Como todos sabemos, ha sido una obsesión conectar porque la conexión es equidad. Y para eso se hizo un proceso, digamos, riguroso, donde se adjudicaron 3.658 zonas en todo el país. Eso es una cifra histórica, realmente histórica, donde va a penetrar, donde hoy no hay internet y vamos a generar penetración de internet. Esto, además, va a permitir que las zonas también apartadas, las zonas rurales, puedan estar conectadas 24.7. ¿Qué me parece a mí importante? Importante es que en este primer año, en este primer año, vamos a tener 942 localidades conectadas ya en la penetración de la subasta. Eso quiere decir que a junio del próximo año tendremos ya el 30% de la subasta implementado en las diferentes zonas del país. Seguiremos trabajando, queremos volver a abrir otra subasta más adelante. Sin embargo, queremos ejecutar, este es el ministerio que quiere ejecutar, porque acuérdense que la conectividad es equidad.